Los presupuestos estaban pensados para que este equipo de gobierno siguiese desarrollando sus actividades y todas las iniciativas que estaban puestas en valor para que la ciudad progresara. Por lo tanto, es absurdo pensar que el gobierno del Partido Popular, que pensaba gobernar, le haya dejado unos presupuestos o unas cuentas al equipo que ahora gobierna para que se puedan hundir. Es absurdo. Nosotros pensábamos gobernar y, por lo tanto, las cuentas estaban previstas para que pudiéramos desarrollar nuestro proyecto.